Esta mañana el Ayuntamiento de Guadix ha presentado una campaña para fomentar el uso de las hojas de reclamaciones. Para ello, según el Ayuntamiento, se llevarán a cabo distintas acciones que van desde la distribución de un díptico informativo sobre hojas de reclamaciones a la realización de diversas campañas en radio y televisión. Una Guadix.tv está a disposición del Ayuntamiento de Guadix para la difusión de cualquier campaña que deseen poner en marcha. Escuchamos a Laura Serrano, concejala de Consumo. Esta campaña está dirigida a la población en general y tiene dos principales objetivos. El primero, fomentar el uso y la utilización de las hojas de reclamaciones como herramienta básica e inicial para ejercer los derechos en el ámbito de consumo. El segundo objetivo es formar a la ciudadanía en el conocimiento de sus derechos e impulsarles a ejercitarlos por las vías existentes. Esta campaña, con una duración de dos meses, presenta un carácter integral y complementario entre los diversos medios y se comprende con este díptico muy práctico, divulgativo e ilustrado, donde se explican todos los aspectos que deben conocerse sobre las hojas de reclamaciones y el procedimiento a seguir para interponer una reclamación. Estos dípticos se van a distribuir en la oficina municipal de información al consumidor de Guadix, en las actividades municipales, en las dependencias municipales y, por supuesto, también a todo el tejido asociativo.